Parece un error, pero parece un error calcular. El haber confiado a Virgilio Andrade, la dirección del banco, conocido como Bansefi por sus siglas, el que se encarga de repartir las tarjetas a los damnificados, le repito, es un error, pero calcular. Los damnificados se quejan de que no han recibido el dinero. Hay quienes acuden a los cajeros electrónicos y encuentran que tienen un saldo pero que no pueden disponer de él. Otros dicen que tienen daños de nivel 1 en sus viviendas, por lo tanto deberían haber recibido un crédito de 120 mil pesos y la verdad es que no aparecen más que 15 mil. Algo está pasando en el Bansefi y que esté Virgilio Andrade ahí, pues parece un error, pero un error calculado a favor de usted ya sabe quién. Soy Blasco Rodríguez, le agradezco su atención y me invito a que se encuentre en septiembre. Mientras tanto le deseo como siempre que le den buenas gracias y muchas, muchas gracias.